¡Hey! Saludos, prueba de grabación por la noche con el Motorola Moto E5 Plus. Vamos a caminar un poco. Aún no está del todo de noche, pero bueno, creo que nos podrá valer. Vamos a caminar. He activado el modo estabilización, que realmente recorta un poco. Y para mí que empeora el autoenfoque. Si queréis que haga una prueba grabando sin el estabilizador, me lo decís. Tenemos la opción de activar la antorcha. Vamos a activarla. Quitamos. Ponemos el flash otra vez. Seguimos caminando. Y me vais diciendo qué tal os parece la estabilización. Como veis he hecho pausa. Vamos a ver, vamos a acercarnos a los patos. ¿Qué es por aquí? Vamos a ver. Creo que hay bastante más movimiento. Y vamos a ver si se ve algo. Vamos a ver. Y aquí podemos ver un poco lo que es los patos. Vamos a hacer una prueba de enfoque. Vamos a ver. Tenemos las llaves aquí. Y parece que el autoenfoque es un poco mejor. Bueno, pues ya me decís que os parece. Recordaros que en mi Instagram, arroba geekstelevisión, podéis encontrar fotografías sobre este terminal. Un saludo. Vamos a hacer luego la prueba de la cámara delantera. Prueba de grabación con el Motorola Moto E5 Plus. Con la cámara delantera. Tenemos la opción de poner lo que es el flash. A ver si me deja. Wow, se nota bastante mejor, eh. La verdad es que se nota bastante la diferencia. Y parece ser que la imagen tiene bastante movimiento. Vamos a ver. Tengo la opción de hacer pausa también. Y de tomar fotografía. Vamos a girarnos un poco. Y ya me decís. Vamos a ver. Estoy apoyando aquí. Tenemos el flash. Y la verdad es que se nota bastante. Vamos a quitarlo. Perdón que ponga el dedo. Y se nota mucho. Vamos a encenderlo. Activado. Comentaros que en Instagram. Arroba Geekstelevisión. Podéis encontrar también lo que son fotografías de este terminal. Tanto de día como de noche. Bueno, si os ha gustado no olvidéis darle me gusta. Compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Un saludo.